¿Quién es usted, Mussolini? ¿Quién es usted, Mussolini? Yo soy un hombre de buen talento, de buenos modos y buen humor, y solamente pierdo el aguante cuando me tocan el mundo honor. Yo soy un hombre tan divista, que solo vivo para reír, y cuando toco con un bravista, nunca me dejo de divertir. ¿Quién es usted, Mussolini? 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 Gracias por ver el video.